Veo muy débil el draft de Toxic Boys. Y es Razor contra Furion. Furion es bueno cuando es Razor. No puedes jugar a Snap si no tienes tu set, P-Man. No tienes que tener tu set. No puedes, está prohibido. Vamos a ver cómo le va en la línea. Cuando Bizcocho le mandó, le sacó Chen al vice de Óscar, lo dejaron en la mierda. Y Óscar ni siquiera sacó a Dominator. Esto quiere hacer lo mismo. Benjas dijo que él igual sacaría a Dominator, ¿no? Si es que cuando le sacan Chen y farmearían, tranquilo. Y luego escalar a Dominator 2. Algunos le sacan Vladimir, pero a Óscar no le funcionó esa vaina. Después de eso, ¿qué es esto? ¿Es Razor of Lander de Arsene que nunca he visto? ¿Qué es lo que juega Razor? Pero me imagino que como vieron al Furion y vieron al Winter, dijeron, p***, es Free Juego de Spectro, p***. P***, murió la bomba aún. P***, ¿por qué m*** le ha dado a esta huevada? A esta huevada se le da. Se acabó, gente. Cántalo nomás, tío pollo. P***, el Lember, la abuela va a ir quiñada la línea, pero no influye mucho, la verdad. El block nomás, ¿no? O yo siempre quiero poner este... Bueno, no sé si es que lo bloqueo o no. Mira, en teoría está fuera del campo. ¿Te das cuenta? Estamos con el bar acá y ni siquiera sale la línea roja como que lo bloquea, pero creo que sí lo bloquea. Ahorita te voy a mostrar. Es que sí funciona esa m***. No lo bloqueo, huevón. Lo hizo... Lo puso mal, creo yo. Hay un punto en el que este sentry entra ahí, pero lo ha puesto mal. No le bloqueo el campo. Yo no sé mucho de... De esas huevadas, pero... Puede ser más agresivo. El Lember no puede ser agresivo contra la abuela, ¿no? Porque le rompe el escudo rápido. Uy, sí le vi el guard. Ah, las justitas son... Qué rico. ¿Le vas a poner el guard? No. Uy. No creo que muera. Puta, lo mató, huevón. Yo creo que la abuela debió retroceder un poco, ¿ah? No. O sea, ahí te... Acá te estás comiendo... Mira cuántos hits te estás comiendo, mano. Tres golpes de los creeps y un mago. Creo que no había necesidad de quedarse... Creo que sí había vuelta atrás. O sea... Sabes que tiene marimba, ¿no? Llegan tres, cuatro creeps. Está loco a mi casa. Para que... Para que Rayan gane... Para que Rayan saque una ventaja, tiene que usar el Furion. O sea... Este Furion... Lo gozo del Furion... Carry... Es que cuando no hay nada que hacer en la línea, el huevón solo mete ulti y te pega arriba y conecta y rompe esta torre tranquilamente. Y esta línea deberían simplemente dejársela a la Downbreaker, que gana experiencia, y deberían a... Y tienes Furion. Uy, no. Cayó un ítem. Un kill free. Uy. ¡No! ¡Uy! No, Pez, ese es el problema, Pez. Ese es el problema. Tú... Tú deberías estar enfocado en esa vaina. Pero... Son estilos de juego que también tiene, Pez. La ventaja que tiene Mad... Que tiene el equipo de Madara... Yo a Arcex nunca le he visto jugando a Razor, ¿ya? Y tampoco... ¡Nunca subió! ¡Mira su Razor! ¡Mira su selva! ¡Ni se tiene un! Está level 2 su Razor. Pero se han metido un YOL. Se han metido un YOL. Veo uno, mierda. Free Dota de Spectro. En estos veo uno... En estos veo uno... Por ejemplo, sacar aires pendejitos de Lastpix es bien... Es bien valioso. Sacar cosas como... ¡No! Era que te aguantes un poquito más. ¡Noooo! ¡Aaay! ¡Noooo! ¡Noooo! Y el Marín se arrechó un poquito. La bomba no sé dónde... Mira dónde ha muerto la bomba. La bomba ha muerto acá. Entonces, el Orki de me... De Furia en medio, el Orki de es bueno. Le vas a pasar a jugar un Furia en medio también. Buen arde, el Orki, Pez. De medio no vas a sacar Maestrom, Pez. Porque obviamente tienes que... Meterte un poco más en el Dota. Un minuto. Uy, eso es una pelea porque tiene Arkane... No sé... Se está desarmando a Madkins, muchachos. Se está desarmando a Madkins. Es que sus seres tampoco tienen nada... No sé, es como que... Te hago de darse... Va a estar repetido porque restos sube para jugar Razorove. En BO1, es como si yo pidiese invoker, en BO1. No voy a pedir invoker, tengo que jugar en mi confort. Sabía que... no me acuerdo quién dijo, pero... cuando OG ganó dos... uy, murió. Dice que en OG, cuando ganaron dos T.I.s, dice que except para darle los héroes que quería con OT, mínimo tenías que tenerlo en dorado a tu héroe. Si no tenías tu héroe en dorado de Dr. Plus, no podías jugarlo. Porque aunque no creas que tu héroe tenga ese... Tenga ese tier dorado, es un indicador de que spameas, que juegas tu héroe, ¿no? El oro es un gran conductor. Tienes que tener tus seres bien leviados, para que cuando te jalen... así tienes que estar, por ejemplo. Para cuando te jales... oh, el juego, esto, esto, esto... ¿Y cómo sabes que juegas? 29, 27, 26... Está prohibido, pero bueno, que juegues un R, puta... Mi Snap, por ejemplo, está level 8, pero... No lo has jugado mucho porque no carrea, pero lo haces en ranked. Pune, un chiste TSF. Un chiste, un chiste eres tú, que estás sentado viendo un streamer sin hacer nada. Mientras yo genero ingreso, tú estás perdiendo tu tiempo de tu vida. Listo, muerto. Sentado y callado. Listo, no hay más. Uy, la bomba está como si fuese Rambo con su... con su downbreaker, weón. Uy, agarraron al real, ah. Oh, mierda. Esa animación... ¿Has visto esas fugas que te salen? Esa animación... Te da la impresión de que... el R te está quitando más vida, weón. Esta, weón, mira, ahorita va a pegar. ¿Cuánta mierda? No sale, creo que es solo con héroes. 40 segundos para la BKB, más mecha... Oye, la gente... Esta vaina fuese... Dota China. En Dota China, los Dota son muy aburridos, mano. Acá está 20-20, ya. En Dota China estaría 3-6, así. 6-5. No, no puedes esperar tanto tiempo, ni con el talento. Yo no me confío, mano. Acá tiene un talento, cuando el Sharya, que... Que hace que el stun de esta weón dure más, creo. Pero no puedes confiarte de que... De dar un hit o algo así cuando metes el stun con la primera. A la mierda, antes le sacaron el ocro... A la mierda, antes le sacaron el ocro... Ahí está, ¿ves esa animación? De las púas, de Gaara? Tienes cetro ya... Shadow Step. El Winter es jodido, pe weón. Su draft también es bueno porque es bastante defensivo con Winter y Downbreaker. Es mucho heal. Mucho heal. Y bueno, al otro lado no tienen Bessel o cosas así, ¿no? Son cosas, pero ya ahorita el Razor ya no vas a sacar ni un item más, papi. Tienes que proyectarte a... A supportear, nomás. Sacar... Lo que estás... ¿De qué quieres sacar? Daga, Lotus, no sé... Force... Acá el que tiene que agarrarse es el espectro. Tienen que dejarle todos el farm a esa weón. Pero creo que... Bueno, ahorita el Anix debería estar escoteando por ahí, ¿ah? Con el Hound o con esta weón del cetro matan a cualquiera. ¿De qué dicen, gente? Quiero leer las P también, a ver. ¿Jugarás las clasificatorias o te darás un tiempo de descansar? No alcance, mi rey. Papi, yo te he invitado ya a Malasia. No tengo que jugar esto, no entiendo. Ahí está. ¿Ves esa animación? Ah, qué rico te baja aún. No... No sé, ¿ah? Ya murió el espectro. ¿Acá? 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 ¿Acá es cuando eres Dyer y tu potito te comienza a sudar? Porque sabes que es B o 1, peón. Acá es cuando ya... Acá tienes que sacar el lado oculto, peón. Está muerto ya el Razor. ¡Uy, no! ¡Síguelo con el Courier! Yo creo que el Winter con la Downbreaker y el Ember han hecho mucha diferencia. Han jugado bien esta partida. Pero es que no me termina de convencer el draft de Dyer. A pesar de que es buen Dota... ¡Uy! ¡No! ¡Madarioos! Murió, huevón. Ahora, no hay que confiarse tampoco porque el Snap está... Va a escalar, ¿eh? Va a sacar dedo y ya va a comenzar a hacer más daño. Atentí con eso. ¡Uy, no! Este es muy mal criado de la bomba, ya. Ya eres mal criado, peón, bomba. Tú Ember estás capuchando con el Furion acá mostrándose y tú estás medio adelantado. Ese es muy mal criado. Vamos a ver si se da una pelea. Haunt, por favor. Tiene que morir el Winter. Tiene que morir el Winter. Muere Winter. Muere Lich. Muere Pu. Muere Madaroy. Muere dos veces. Sí. Y back. Pinga, 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 pinga. GG. Se acabó, gente. Ganó Dyer. Se acabó. ¡No! ¡La bomba se ha comprado! ¡Dive back de la bomba! ¡No! ¡Cantalo! ¡Cantalo, mi rey! ¡No hay más! ¿Por qué no está jugando Infamous? ¡Alguien respóndale, por favor! ¡Y de ataque porque no está jugando Infamous, el huevonazo! ¡Chame la pingo! La animación del espectro es su segunda con arcano. ¡Ah, sí, pues! ¡Estoy diciendo! ¡Es arcano! ¿Estás con Internet Explorer o qué, papi? ¿Qué fue? ¡No, él! Y la... La abuela ya hace bastante daño, rey, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Le cayó este ítem todavía! ¡Este destroza potos, ¿eh? ¡Este aún se vuela tranquilo! El... La abuela es muy fuerte, el level 25, cuando lo armas a daño. Es curioso que los medios están top network, no los carries. Los carries, en teoría, siempre deberían estar top network, ¿no? Al menos un carry, pero ninguno de los dos carries está primero. ¿Eso qué quiere decir, gente? Que no va a salir tu medalla, peco un chato. Mare, toda la vida se lleva al conto. Malnacido de mierda. ¡Susión! ¡Asso, yo creo que le... ¡En la mecha! ¡Asso! Conforme más se alarga el Dota, más difícil es el Dota para el Winter. El Winter tiene que jugar cabrazo. Cabrazo. ¡Saso! ¡Saso! Ssssssssasso Muere el... Muere muere el Itch NOOOOOOOOOO Comeback Se acabó Mana de G Uy, lo agarran, ¿eh? Está muerto ese espectro ¡No! ¡Oh, bomba! No hay Vibas por parte de Dyer, ¿eh? Mi resumen de esa team fight es picante de la concha Ese es el resumen de la team fight No hay más No hay más No hay más Tiene un lado, así que chill Es que no puede, ¿cómo va a iniciar? No El Winter, el MVP, el Winter No peco de ese Razor ni a los ataques, pues, hermano ¿Qué es lo que es, pego? ¿Qué es este Razor? Lotus Eh, ¿qué es lo que pasa con este viejo? Ah, ya murió la Nave No, cantalo, tío Pollo Madkins eliminado Quisiera saber qué número de pit fue Lember ¿Vi el draft, gente? Estoy borracho Muere, ya, baja Baja tu sítem, estás muerto, ya Se va, mierda Baja los sítems Quédate parado, mierda Un unnatural Sí Sí Ah, ya le falta poco para llegar a 25 Pero acá tienes que sacar Rapeer nomás, mi Rapeer, ¿eh? Acá es Rapeer, es todo o nada No, cantalo Bye, Bagdel I don't know, Zato, ¿eh? No creo que muere Winter, Saturnino ¡Ah! Murió la bomba, oh, murió el Winter Sale Karachita, eh Va corriendo, mierda Resumen de la teamfight Sale Karachita ¿Qué tal mi resumen, gente? No, pero... No, yo no me rindo ni cagando si soy Snap level 25 Pero tienes que sacar Rapeer No estás haciendo huevadas Si quieres sacar ese Paiga Compra Rapeer nomás ¿Este es de él? No, este es el de Spectra Nooo, Tokiín ¡Ah! Están que se desesperan Tranqui nomás Están con Mega, mano Ya, mata a todos Marecate Marecate mi Dios ¡Catalo, no más! ¡Catalo, tío, pollo! Pablo de los Ballardian Está jugando acá aún Pablo de los Ballardian Scouteando mierda Con su vendetta Nooo, está muy Yuka También aguantarlos Me había murió Ya acabo hechado a mierda Manda GG con chat Marecate mato Se quedó el Spectro Ah, en ítems También con ese Razor Y a los Dota Kids Resumen de la partida Dota Kids Ya acabo ya No, quitéa nomás Quitéa de asado nomás ya Ah, le mandó a GG GG El estado de la bomba Clasifica mal a esa mierda Lo celebran los chamos ¡Catalo, tío, 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 tío!